Me grita de mis pesares, como se va a ver volando, me grita de mis pesares, como se va a ver volando a todos y desistir, pero no les digas cuándo haces que dijiste a mí, por eso vivo Penaldo. 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 ¿Pero qué voy a hacer? Ahora de cómo me ha arrastrado el orgullo Hoy me marcho de ti y no lo vas No creas que no hago por causarte penas Pues en el sol de tu alma se ve por no verme llorar Podrías marcharte sin abrir las alas Si en tus alas se ve y ahora quieres vivir Aquí se termina Aquí se termina este amor de montero Me voy de tu vida Porque en tu libertad De que vuelas en pos de tu felicidad Porque en tu libertad Porque en tu libertad De que vuelas en pos de tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina Este amor de montero Me voy de tu vida Porque en tu libertad Porque en tu libertad De que vuelas en pos de tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor de montero Me voy de tu vida Porque en tu libertad Porque en tu libertad Porque en tu libertad Que vuelas en pos de tu felicidad Rigo música en el alma Y un cantar aquí en el pecho Se sancen y están Cuando yo por amor Lo vendí por esos cargos Queridos de mar y me chico Con cantar a este manchete Y grandes son de guitarra Lo vendí por el malenquén Vamos a estar con gallo vino Si me siento suficiente Alcáñez de la moraquí Arrugía de Jalisco Raro de mi padrino No tiene masa y caos Por ella me viene a vivir Se quebraba y colorabas En la dorada como un indio de muñal Es la sangre de mi razón Se quebraba y cancionera Se quebraba y perionera Calentona y prevenciera Como penca de nopal Alcáñez de la moraquí De la moraquí de la moraquí La moraquí de la moraquí Que bonita y cancionera Que bonita y que bonita Que se gara y hauremente Y la moraquí de la moraquí de la moraquí La moraquí de la moraquí de la moraquí Es la moraquí de la moraquí y me vencieron como Benchabel gracias y me vencieron como Benchabel 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 y me vencieron y me vencieron como Benchabel 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 y me vencieron y me vencieron como Benchabel 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 Gracias.